Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a mostrar el casco del piloto alemán del equipo Renault, Nico Hülkenberg y bueno, Nico Hülkenberg ha presentado su casco al estilo old school el piloto alemán opta por un diseño así minimalista, donde el color predominante es el color negro y bueno, tiene detalles también en amarillo y bueno, tiene el logo de Matfre, el auspiciador oficial del equipo Renault en la Fórmula 1 y el logo de la marca del Rombo, como ustedes pueden apreciar y bueno, espero que este casco sea igual de bonito que el de Gross Jan y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao